Vamos a arrancar el año con una venta de tiramisú para el sábado 16 de marzo. El costo es de 75 pesos y bueno, cualquier integrante de la comisión o por redes sociales o por whatsapp o por mensajes que tengan los números se encargan las porciones o así bien también si no se encargan pueden pasar acá el sábado de la mañana a partir de las 10 de la mañana hasta las 13 horas vamos a estar con las puertas abiertas de la institución para la venta. Son los exquisitos y tradicionales tiramisú y no se asegura que el sábado de la mañana queden tantas porciones así que si se quieren asegurar que se acerquen con anterioridad a encargarlos. Exactamente, a veces como es la primera tiene muchísima más repercusión por eso si lo pueden hacer anteriormente, hoy, mañana, pasado, cuando sea es muchísimo mejor por las redes sociales como les digo y bueno, si no cualquier miembro de la institución. Bueno, es muy importante la realización de estos beneficios ya que a través de ellos la institución logra realizar diferentes obras y mantenerse a lo largo del año. En esta oportunidad también, de cara al 2019, van a realizar obras aquí en lo que es el edificio de la Sociedad Italiana. ¿En qué consisten estas obras? Claro, bueno, el año pasado terminamos con la pintura de todo el salón interior y bueno, la Secretaría hacía rato que precisaba un embellecimiento interior y bueno, mañana comienzan los trabajos de la puesta en valor del interior con la pintura, la pintura del tema de las maderas del machimbre y el tema de hasta el silorrazo vamos a ir en esta etapa, con algo de dinero que nos quedó de las colectividades. Empezamos todos los años con el mayor beneficio que tiene la institución que es fiesta de las colectividades, que nos ha ido muy bien a nosotros y también a las otras colectividades. Bueno, entonces eso quiere decir que las obras que se van a estar realizando son todas con fondos propios que se obtienen de estos beneficios que están realizando. Exactamente, esto se costea directamente con el beneficio que quedó de la fiesta de las colectividades y esto, bueno, el beneficio del sábado va a costear distintos y diversos gastos de mantenimiento que hay permanentemente en una institución añeja y permanentemente hay gastos y cuestiones de funcionamiento, ¿no es cierto? La última, bueno, ¿cómo se preparan para este 2019? ¿Hay proyectos, hay ideas que quieren llevar adelante en lo que resta del año? No hay nada nuevo, novedoso, sí vamos a arrancar con idioma, en cualquier momento lo vamos a estar molestando nuevamente. Hoy casualmente nos reunimos con las profesoras, mientras hacemos tiramisú no desperdiciamos el tiempo para poner el costo de la inscripción y el costo del idioma del año en curso. ¡Gracias!